Hoy jueves 30 de marzo de 2023, el Grupo de Medios de China, CMG por sus siglas en inglés, y el Ministerio de Cultura y Deporte de España lanzaron oficialmente la campaña multimedia Viaje Cultural por China y España para conmemorar el 50º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y España. El evento tiene como objetivo promover los intercambios culturales y artísticos entre ambos países, fomentar la apreciación mutua y profundizar los vínculos de amistad y facilitar la comunicación entre sus pueblos. Shen Hao Xiong, presidente y editor general del CMG, afirmó en su discurso de apertura que la cooperación duradera, estable y diversa entre China y España ha proporcionado un impulso inagotable al desarrollo, la modernización y la apertura de las dos naciones.